El incumplimiento de la palabra es fruto de que usted asumió un compromiso que nadie le había reclamado. Pero discúlpeme, si podemos estar debatiendo sobre esto eternamente, pero yo le digo, un acuerdo de gobierno significa tener a ministros o ministras de un partido político en tu gobierno, no lo hay. Un acuerdo de gobierno significa haber firmado un acuerdo de legislatura con esa formación política, no lo hay. Lo que ha habido efectivamente son acuerdos puntuales sobre ley. El caso es que no hemos gobernado con Bildu porque no hay ministros de Bildu en el gobierno de España, no tenemos un acuerdo de gobierno con Bildu porque no hay un acuerdo de legislatura. Bienvenidos amigos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya le han escuchado amigos al presidente del gobierno, ya le han escuchado directamente diciendo que él no ha pactado nada con Bildu. Decía que no tiene ningún acuerdo de gobierno con Bildu. Pero Sánchez cuando dijo con Bildu nada, se lo repito mil veces, no dijo un acuerdo de gobierno con Bildu. Pero claro, es evidente que ha habido un acuerdo, ha habido una negociación donde por ejemplo el Partido Socialista Navarro ha gobernado en Navarra gracias a Bildu. Donde por ejemplo los terroristas han ido a las vascongadas precisamente por el acuerdo que tenía con Bildu. Y en las vascongadas, pues aplicándoles esos terceros grados, están todos tomando chiquitos. Hemos visto como la ley de memoria democrática ha sido al dictado de Bildu. Por ejemplo, Sánchez. Sánchez, no te acuerdas. No te acuerdas cuando Bildu y la Esquerra Republicana se abstuvieron para que fueras presidente del gobierno de España. Eso es un acuerdo con Bildu. Pero podemos seguir más. La ley de vivienda con Bildu. Los estados de alarma que te pactaron con Bildu. Si has gobernado con Bildu, ¿por qué era un socio preferente para tu gobierno? Si no es por Bildu ni siquiera hubieras sido presidente del gobierno, Sánchez. Y ahora que ya nos digas abiertamente, no, no, es que no tenía un pacto de gobierno con Bildu. Pues claro que tenías un pacto de gobierno con Bildu. Por un lado tenías un pacto dentro del gobierno con Podemos y desde fuera, externamente, te apoyaba a Bildu y la Esquerra Republicana y toda la patulea de estos partidos fastidiosos que están en España. Pero a todas estas alturas de la película, ¿nos quieres tomar el pelo? Pero vean ustedes, amigos, cómo Sánchez estaba tan orgulloso cuando Bildu le apoyaban. Véanlo. En otras ocasiones, sobre todo en el Parlamento, se habla de victorias políticas, ¿no? De sí unos sobre otros. Y yo creo que hay una victoria política aún más noble, que es la que se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados, que es la victoria del entendimiento. Quiero agradecer a los diez partidos políticos, que representan nada más y nada menos que a 12 millones de españoles y españolas que depositaron su voto a esos diez partidos políticos, por anteponer el interés general a cualquier otro interés, por legítimo que sea, particular. Y finalmente, algo muy importante. Y es, bueno, pues una votación que garantiza una estabilidad política necesaria para nuestro país a la hora de enfrentar con garantías todos estos desafíos. Vean lo que decía. El gobierno de Sánchez está respaldado por 12 millones de personas. Y lo decía día sí, día también. Y entre esos 12 millones de personas estaba Bildu. Pero así es Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, amigos, no es que directamente mienta a la gente, directamente dice que cambia de opinión. Y con Bildu, amigos, ha sido el pacto más escandaloso que hemos visto en la historia de España. Por cierto, Pedro Sánchez, ¿por qué la Guardia Civil se ha ido de Navarra? Porque no hay ningún pacto con Bildu. ¿Por qué no te estaba gobernando y te estaba condicionando Bildu directamente tu gobierno desde fuera? Es que es un insulto a la inteligencia. Pero atención cuando el señor Arsina le pregunta a Sánchez por qué ha dicho tantas mentiras. Mire cómo responde el sátrapa de la Moncloa. Pero creo, honestamente, que la hoja de servicios de este gobierno se le puede poner un notable como calificación. Se lo pone usted, el notable a sí mismo. Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. ¿Como un hombre sincero? Trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. Me empiece. Tengo una lista larga. Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional. La verdad que lista larga no. Es una lista interminable. Cuando le pregunta directamente a Sánchez que es usted mentiroso y dice, dígame usted el ejemplo de dónde. Bueno, punto uno. ¿Se acuerdan cuando Pedro Sánchez decía que había visto rebelión y sedición en el golpe de Estado de Cataluña? Como luego directamente dijo que solo había visto sedición. Punto dos. ¿Cómo cogió y dijo que iba a traer a Puigdemont aquí a España? No lo hizo directamente. ¿Dijo que no le dejaría dormir pactar con Podemos? Pues la verdad que ha dormido bastante bien porque pactó con Podemos. Otra de las mentiras. Dijo que con Bildu nada y Bildu ha sido su socio preferencial. ¿Que no iba a haber indultos? Da lo mismo. Hubo indultos. ¿Que no iban a reformar las leyes para beneficiar a los políticos? Pues, hombre, cogieron directamente y cambiaron el delito de sedición. Lo quitaron directamente del Código Pinal. Y lo de las malversaciones ya no digamos. Pedro Sánchez, amigos, es el ejemplo de cómo gobernar basándose en mentiras. Y ya el colmo de los colmos es que diga que él es un hombre que suele decir la verdad y que se pone un notable. Bueno, te pondrás un notable, pero los españoles te están poniendo un cero patatero porque esa ha sido la gestión más nefasta que ha tenido un gobierno de España en los últimos 80 años. El gobierno de Sánchez ha sido un desastre para los españoles. Y ahora Sánchez, amigos, como no puede ir por las calles, porque no puede ir por las calles porque directamente le dicen que si le voten Chapote le llaman traidor, le llaman 20 patrias. La verdad que todo coincide con la realidad, pues lo que pretende es colonizar los platos de las radios, de los televisores y también las redacciones de los periódicos saliendo constantemente con entrevistas. Y en esas entrevistas, pues de nuevo, mentir. En este caso tiene un periodista que hay que felicitarle, señora Antesina, por esa entrevista, porque por lo menos la ha dejado en evidencia. Pero en otros lados será casi un masajero que tendrá Sánchez y venderá su producto averiado, porque el producto de Sánchez, amigos, es un producto averiado. Tenemos hoy un programa, además, que tenemos que hablar de muchísimas cosas, de las encuestas que todas las menores del país le dan mayoría absoluta a Vox y al Partido Popular. Atención a esa alerta máxima, a ese informe de un fintag español que dice directamente que hay políticos del Partido Socialista que están directamente apoyando que Marruecos se quede con Ceuta y Melilla. Y hablaremos también de esas negociaciones entre el Partido Popular y Vox y, como no, con nosotros hoy estará Víctor Sánchez del Real, que nos va a explicar muchas cosas. Y, como siempre les digo, ¿me acompañan a esta rebelión? Pues síganos, como que le he dicho, con nosotros estará Víctor Sánchez del Real. También estará con nosotros, amigos, en el programa de hoy, nuestro querido compañero José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera vendremos a Fernando Martínez Dalmao. Junto a Fernando Martínez Dalmao, nuestra querida compañera Teresa Gómez, que nos va a hablar de cómo Sánchez le echa basura a la Irene Montero. También estará Luis Magán en el programa de hoy y luego tendremos una entrevista a última hora de Sergio de Vinuesa y nos hablará, amigos, de las relaciones, de los altos ejecutivos de esas empresas de productos gaseosos que ustedes pues toman habitualmente. Y nos hablarán de todas las mafias, de los intringües. No se lo pierdan porque puede ser una entrevista muy buena. A recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Valencia, de Aragón, de Galicia, de Murcia, de Guadalajara, de Sevilla, de las Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en los teléfonos móviles, tablets o en los televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, pues síganos. Pues comprense un Fight the West y compatible con Xiaomi, Amazon o Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, nos pueden ver a través de Roku y en redes sociales pueden seguirnos en Facebook, Twitter y, como no, en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a nuestra querida guerrera Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y vamos a empezar, amigos, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles a todos ustedes. Y son muchísimas porque directamente estamos viendo como los pactos entre el Partido Popular y Vox sacan de nuevo la mentira y la demagogia del Partido Socialista y de sus atlates. Directamente vemos, por ejemplo, como el siniestro Bolaños llama al partido de Vox un partido de maltratadores, de xenófobos, de racistas. Y todo porque en las listas del partido de Santiago Abascal en Valencia había un tipo que había sido condenado por violencia contra su mujer, violencia verbal contra su mujer. Pero el Partido Socialista no se acuerda que durante mucho tiempo ellos tenían un presidente que estaba condenado por violencia física contra su mujer. Eso da lo mismo. Mientras tanto, miren lo que decía el señor Bolaños. A ver si no lo ponen. Parece que no... Ahí lo tengo. La política más. Vox es una fuerza política que es machista, que es xenófoba, que niega el cambio climático, que niega la violencia de género, que miente y utiliza la mentira todos los días. Que pretende ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos, o sindicatos, o terminar con las comunidades autónomas. Que lleva maltratadores de mujeres en sus listas con toda normalidad. Llevaban maltratadores de mujeres en sus listas con toda normalidad. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, la doble vara del PSOE mantuvo 12 años al señor Egiguren al frente del partido en el País Vasco pese a la condena por agredir a su mujer. Llevan maltratadores en su lista. Pero si vosotros te llevabais al presidente de la Paz con ganas del Partido Socialista, era un tío condenado por maltrato. Por cierto que era el que negociaba con la ETA. Pero es que aquí lo importante no es negociar con el partido de Santiago Pascal. Lo importante es negociar con ellos, con aquellos que defendían a los que matan personas o aquellos que dan golpe de Estado. ¿No, señor Bolaños? Porque yo todavía no he visto el partido de Santiago Pascal que diga abiertamente que quiere hacer leyes ni racistas, ni xenófobas, ni nada por el estilo. Pero ahí ya sacan ellos la verborrea, siempre esa verborrea, esa mentira, esa máquina tóxica de expulsar mentiras para sobre todo manipular la opinión pública. Pero la opinión pública ya no la puedes manipular, querido Bolaños. Bien, perdonen ustedes que en estos momentos estamos teniendo una llamada. ¡Qué oportuno! El señor Melitón Cardona llamándome en directo. Desde aquí le mando un fuerte saludo y voy a apagar el teléfono porque, vamos, que sepan ahora mismo los amigos que no me pueden llamar en directo porque estoy en televisión. Si son amigos sabrán que así es. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con lo que dice la señora Susana Díaz o Yolanda Díaz. Que directamente nos dice que hay que hacer cuotas, atención, de extranjeros para empresas en determinamiento del nativo y la provisión de devoluciones en calientes para que España deba hacerse cargo de cualquiera que pise suelo español. Vamos a ver la noticia, a ver si la tenemos. Ahí la tenemos. Sumar, plantea cuotas de migrantes en empresas, en instituciones y prohibir las devoluciones en caliente. Señora Yolanda Díaz, ¿cómo que si yo monto una empresa, tengo que contratar un número de extranjeros, sea ilegal o no ilegal, aunque no sepan hacer su trabajo? Yo contrataré a quien me dé la gana, siempre que sea una persona, directamente que sepa hacer su función. Pero ¿cómo que me van a poner cuotas a la hora de montar una empresa? Es que ya uno está harto, uno ya está harto. Porque no solo tenemos que estar pagando impuestos de forma que ya es insultante, casi confiscatoria. No solo cada día nos salen con reglamentaciones más complicadas. Ahora nos ponen cuotas de quién tenemos con contratar y no contratar. Y estos son la gente del pueblo, estos son la gente, amigos, que directamente, cada vez que gobierna, destrozan al pueblo. Porque el pueblo español podrá aguantar muchas cosas, pero lo que no puede aguantar ya es constantemente a gente que no ha gestionado absolutamente nada. Que solo vive de ocurrencias, que solo vive de ocurrencias, amigos. Y que directamente nos hace la vida más difícil a todos los españoles. Vamos a continuar y vamos a continuar porque es evidente, amigos, que cuando el señor Sánchez, y lo han visto usted antes, decía que él no decía mentiras, sino cambios de opinión. Bueno, señor Sánchez, en la vida uno puede coger y tener cambios de opinión. Yo puedo cambiar de opinión respecto al Partido Socialista y no votarle o decirle he votado y me he equivocado. Eso sería un cambio de opinión. Pero una mentira es directamente que alguien me engañe. Que me diga que va a hacer una cosa y hace la contraria. Bueno, eso no es un cambio de opinión. Eso es tergiversar la verdad para alcanzar un objetivo, como ha hecho usted, y luego engañarnos. Por eso, cuando utiliza ya ese lenguaje tan insultante al del pueblo español, decirnos directamente que es un cambio de opinión. No, señor Sánchez, usted no cambia de opinión. Usted miente y miente a sabientas. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar. Sánchez dice que, tras aprobar y presumir el sí es sí, dice que intentó persuadir a su socio de gobierno del error. Dice, pues haber defendido en múltiples ocasiones que la ley del solo sí es, era una ley vanguardista y de referencia a nivel internacional. Hoy, Pedro Sánchez ha asegurado, en esa famosa entrevista, que estuvo intentando persuadir a su socio de gobierno del error. El líder socialista ha tratado de concentrar así toda la culpa del error legislativo, que provocó miles de rebajas de condenas y centenares de escarcelaciones agresores sexuales en Unidas Podemos. Sánchez ha sacado pecho de la decisión política de haber reformado la norma al haber la imposibilidad de persuadir a la ministra de Igualdad. Esta decisión la tomé yo como presidente del gobierno, aunque no participó la votación al haberse desplazado a Doña Ana para celebrar un acto político. Lo que pasa en Doña Ana también es importante, ha explicado el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. El jefe del Ejecutivo ha reconocido pública y notorias discrepancias con la ministra de Igualdad, Irene Montero, aunque no la ha cesado de sus funciones pese a eso, ya que la agenda feminista es mucho más. En una entrevista a más de uno de Onda Cero, ha justificado haber mantenido en el gabinete ministerial para favorecer la estabilidad institucional y política, dicho en otras palabras, para mantenerse él en el cargo de presidente hasta el pasado 29 de mayo, cuando decidió desolver las cortes y adelantar las elecciones generales. Aún así, el jefe de la ministra ha criticado la gestión de Montero al frente del departamento que dirigía por utilizar discursos de confrontación, afirmando que en esos momentos habían retrocedido. Pues amigos, la verdad que es alucinante decir que el presidente de un gobierno que preside un consejo de ministros que es un órgano colegiado, si no quiere, si no quiere directamente, si no quiere directamente esa ley, ni se presenta en el consejo de ministros. Pero él, esa ley no es de Irene Montero, es del gobierno de Sánchez. Los ministros presentan leyes, presentan proyectos, pero es ese órgano colegiado y sobre todo el presidente de gobierno el que le da visto bueno esa ley. Y era la ministra de Justicia la que le daba sentido a esa ley. Ahora que no salga que Irene Montero, que es un zombi político, le echamos la culpa de todo, de la ley. No, 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 no. Irene Montero es un espantajo. Desde el punto de vista intelectual. Desde el punto de vista político. El culpable primero de meterla en ese gobierno eres tú, que la podías haber sacado de ese gobierno cuando hubieras querido. Y que luego esa ley se aprobara también eres tú. Tenemos al lado del otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, ¿es culpable solo Irene Montero de la ley del sí y el sí? Pues yo creo que has estado muy acertado, ¿no? Es decir, últimamente se está señalando a Irene Montero como única responsable de la ley del sí y el sí. Pero hay que recordar que quien aprobó esa ley, o sea, que esa ley no se aprueba con los votos únicamente de los miembros de Podemos, sino que quien respalda esa ley es el gobierno, ¿no? Otra cosa es que Irene Montero fuese quien la diseñase, que así fue como fue, pero quien la respalda y quien la aprueba, por supuesto, es el gobierno. Por lo tanto, el gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez es tan culpable de esa ley como la propia Irene Montero. Y es más, no solamente es culpable de la ley, sino que también es culpable de haber tardado tanto tiempo en modificarla, ¿no? Porque el tiempo que estuvo en vigor fue en beneficio únicamente para esos violadores ya condenados. Y ahora un gran número de violadores se van a poder beneficiar gracias a que esa ley estuvo más tiempo del debido en vigor. Y no solamente eso, durante los próximos meses veremos y durante los próximos incluso años los magistrados estiman que hasta dentro de cinco años veremos a condenados por violación que se siguen beneficiando, se van a seguir beneficiando de esta ley, dado que siempre, según el Código Penal, se aplica la ley más favorable al reo. Entonces, todos los procedimientos abiertos durante la fase en la que esta ley, durante el tiempo en el que esta ley estuviese en vigor, se van a beneficiar de esta ley. Hemos visto, por ejemplo, hoy a un presidente de gobierno, Teresa, que directamente, bueno, la culpa de todo lo que pasaba y lo de los demás, a Irene Montero ya le tienen como directamente el puchimbol del gobierno, le echan la culpa de todo, pero lo que es evidente, lo que hemos visto hoy en la entrevista es lo que hemos visto en un presidente de gobierno que ya no es que falte a la verdad, sino que directamente insulta a la inteligencia de cualquier persona que tenga dos dedos de frente, ¿no? Claro, la estrategia de ellos ahora, como Irene Montero ya está totalmente desfenestrada, la estrategia que ellos buscan es, bueno, todo lo que hemos hecho mal, todo lo que ha pasado ha sido culpa de Irene Montero, ¿no? Irene Montero era una ministra de tu gobierno cuyas leyes tú has respaldado y si tan disconforme estabas con las medidas aplicadas o propuestas por Irene Montero, una, no lo hubieses aprobado y dos, la hubieses destituido de manera inmediata, cosa que, recordemos, nunca hizo el presidente del gobierno. Como bien acaba de señalar en la entrevista de hoy, concedida al SINA en Onda Cero, la imagen de Pedro Sánchez es la propia de una persona que no solamente tiene la realidad distorsionada, sino que siente tal adoración por él que no puede ser nunca crítico, no puede decir que ha pactado ni siquiera, decía, con independentistas, con Bildu, que ha cedido a las presiones de Bildu. Decía, bueno, es que no hay ningún sillón que esté ocupando en el ministerio ningún miembro de Bildu, pero ha llegado a pactos con ellos. Y él decía, bueno, pero es que a menos pactos que con el Partido Popular y nosotros estamos gobernando con el Partido Popular. No, no, pero es que las presiones a las que te ha sometido Bildu y los acuerdos a los que ha llegado con ellos tienen unas consecuencias mucho peores para todos los españoles y para el Estado que los acuerdos que hayas podido sacar adelante gracias a los apoyos del Partido Popular, que la mayoría de ellos ha sido en beneficio de los españoles, cosa que cuando se han sacado adelante medidas con el apoyo de Bildu ha sido en contra del interés de todos los españoles. Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre decimos, amigos, si queréis conocer las mejores crónicas todas las mañanas, pues lean a Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo enorme. Y antes de seguir, permítanme, porque se acaba de unir con nosotros un nuevo guerrero de la resistencia. Está con nosotros Víctor Sánchez del Real. Buenas noches, don Víctor. ¿Cómo está usted? ¿Qué le ha parecido a usted la entrevista del señor Sánchez? Ha sido un espejo roto, roto el personaje y roto el espejo. Pedro Sánchez asume la vida continuamente como un ejercicio de autoafirmación y autobombo. Y lo que ha logrado hoy es demostrar que no tiene ningún límite, que la mentira no le importa. Y estamos hablando de un periodista, no del régimen, podemos decirlo, pero no especialmente incisivo habitualmente. Cuando le ha confrontado con mentiras, el presidente tiene muchísimo morro. Lo que podemos decir es que el presidente tiene un morro impresible. Él piensa que tiene muy buena cara, pero lo que tiene es muchísimo morro. Pues amigos, la verdad que el morro del presidente, como dice el señor del Real, pues lógicamente esperemos que pronto se le acabe, y que sean ustedes quienes acaben con esa cara dura y con esas mentiras constantes. Tenemos que empezar a ver las encuestas, las encuestas que hoy se han ido publicando. Por ejemplo, esta encuesta directamente que dice que fijó suma y vos resta. Dice, en plena negociación del pacto. Pues aquí vemos, por ejemplo, como el Partido Popular sacaría unos 145 escaños, entre 145 y 147, vos sacaría entre 38 y 40 escaños, y el Partido Socialista entre 96 y 98 escaños, que con sumar, lógicamente no llegaran. No llegarían. Directamente aquí veríamos, en esta encuesta de la razón, que el Partido Popular y vos, pues, ganarían las elecciones y podrían gobernar. Pero es verdad que va subiendo más fijo a costa directamente de los escaños del partido de Santiago Aguascal. Vamos con la siguiente encuesta. Esta encuesta es de OK Diario y vemos como, pues, el Partido Popular obtendría unos resultados más pequeños, 140 escaños, aquí vos aumentaría con 42, PSOE 98 y sumar 29. Pues, de nuevo, la suma le daría directamente al Partido Popular y a vos la mayoría para poder gobernar. Ahora, este día de hoy hemos tenido más encuestas. A ver si nos ponen la siguiente encuesta. Ahí la tenemos. Dice, el PP afianza su ventaja sobre el PSOE y roza la mayoría absoluta con vos. Esta encuesta es del país, directamente. Vemos como aquí al partido del señor Sánchez, pues, le hacen que pase de los 100 escaños, en este caso 106 escaños, sumar le dan un poquito más, 35, mientras que al Partido Popular lo baja hasta los 136 y a vos a los 38 escaños. Señor de Real, todas las encuestas, más o menos, menos la de Tezanos, directamente dan una victoria del centro derecha. Pero, ¿un día tan especial como el 23 de julio nos podemos agarrar a las encuestas o puede pasar muchas cosas? A ver, estamos hablando de una situación atípica. Es evidente que estamos en unas encuestas, en primer lugar, con una distorsión enorme, con una desviación enorme entre una y otras. Los márgenes de error son salvajes. También, hay que decirlo, hemos entrado en un mundo en el que se llama encuesta, algunos son de hitos que no pasarían el mínimo test del algodón del número de encuestados, de la fijación proporcional, de elementos como el tipo de formato de encuesta que se realiza. Ha perdido mucho, se hacen demasiadas encuestas probablemente, habría que hacer probablemente menos encuestas y de mayor calidad, porque basta mirar las fichas, a poco que uno tenga ciertos conocimientos de la materia, mira las fichas y estamos hablando de extrapolaciones que se realizan con 600, 700, 800 encuestas. Eso no es suficiente para algo tan complejo como es el sistema electoral español, con todas las combinatorias de decenas de provincias que pueden cambiar de un lado a otro. Lo que queda claro es que el 23 de julio vamos a una situación atípica también en cuanto a la celebración en pleno mes de vacaciones para al menos la mitad de la población, calor para la campaña y lo que tiene que haber es una movilización masiva. Yo creo que hay muestras evidentes de una movilización en la derecha, en la centro-izquierda que está intentando captar el Partido Socialista, está más difícil la movilización, eso es un hecho evidente, y la izquierda que no logra movilizar. Yo creo que ningún voto debería quedarse en su casa el 23 de julio, pero evidentemente algunos que nos confesamos evidentemente de ideologías que no son la socialista, que no es el comunismo, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es lograr que se movilice el mayor número de personas posibles, por las vías que hay disponibles, incluso por el voto, por correo, si ven que es imposible ya a estas alturas realizarlo presencialmente y acudir masivamente a las urnas porque lo que hay es una oportunidad histórica de volver a recuperar en este país la capacidad de construir, la capacidad de llevar políticas adelante que destruyan, que derriben todo lo que ha sido la construcción de locuras socialistas e incluso comunistas y ser capaces de tener mayorías que hagan a este país crecer y evolucionar hacia lo serio y lo necesario. Pues vamos a continuar amigos con otras encuestas porque hoy casi todos los diarios han sacado encuestas. Directamente vamos a hablar de la encuesta del debate que más o menos coincide con todas las demás. Directamente a sumar la daría entre 29 y 31, al PSOE entre 101 y 103, al Partido Popular entre 142 y 144 y a Vox entre 38 y 40 escaños. Vamos a continuar con la siguiente encuesta que ya terminaríamos, que es la que dice Sánchez y Abascal rentabilizan el pacto de las derechas en Valencia. Atención que el pacto de las derechas en Valencia no les está haciendo daño ni a Abascal ni al señor Fijo, sino más bien consolidando el voto. Ahí tendríamos, tendríamos esta encuesta del mundo, habla de 141 votos escaños para el Partido Popular, 36 para Vox, 30 para sumar y 105 para el PSOE. Bueno, en definitiva, básicamente la clave va a ser ver cuántos votos saca Feijó para arriba y sobre todo hasta cuánto puede caer el Partido Socialista. Pero todo esto, pues como dice el señor del Real, pues hay que tenerlo siempre, guardarlo en cuarentena. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el día de las elecciones puede pasar mucho. Y además puede pasar mucho, señor del Real, por una sencilla razón. Porque puede haber casi entre 2 millones y medio y 3 millones de votos por correo. Esto puede ser un arma de doble filo. Sí, a ver, ha habido una situación sospechosa. O sea, la destrucción de la confianza en el voto por correo, recordemos, se ha producido en el último mes y medio, casi dos meses. Y, curiosamente, los que han participado en la destrucción de la confianza en el voto por correo han sido mucho y en gran medida los medios del sistema, los medios dependientes del gobierno. Y esto es curioso. Y yo llamo, hago una atención, no tengo una explicación lógica, pero quizás había el gobierno que tenía una alternativa, un plan B de convocar elecciones en verano. Y, por tanto, cuando iba a ser necesario el voto por correo y, por tanto, generar esa tensión, la Junta Electoral Central ha tomado una decisión que a mí me parece la más correcta, que es para esas posibles manipulaciones entre que se recibe el sobre con las papeletas y que se entrega. Era una disfunción del sistema y algunos lo hemos denunciado hace años, que el acto de tú recibes un certificado y los boletos electorales, y para eso sí se te pedía el DNI, pero para entregar el voto en la mesa se te pide el DNI, pero en la entrega en correos no. Y luego está el tema de la custodia. Yo creo que habría que establecer, y aún está por determinar, sistemas de custodia necesarios. Pero, sin embargo, no creo que el voto por correo vaya a ser tan relevante, aunque está creciendo sustancialmente, pero yo creo que hay una movilización, cualquiera que esté en la calle. Pero usted, ¿sabe lo que ha pasado en las elecciones del 28 de mayo? Sí. El famoso pucherazo postal, donde de un millón de votos por correo, concretamente se han quedado en limbo más de 100.000 votos por correo, y muy curioso que dando un 9% de votos en el limbo a nivel nacional, en Madrid ha sido un 30% y coincidiendo con zonas de un voto de centro derecha, digamos así. Y, por ejemplo, ya el caso más escandaloso, ya más añadido, es el de Alcorcón, donde el alcalde pierde la alcaldía por 46 votos, y hay 3.000 votos que se han quedado en limbo. ¿Puede pasar eso, digamos, con un voto muchísimo más masivo? No es que se dé directamente un pucherazo, directamente que correos colarse y sea incapaz de poder gestionar tal cantidad de votos. Correcto. Hay tres niveles de posibilidad. Hay el nivel de la mera torpeza-disfunción, es decir, algo demasiado grande. Recordemos, está coincidiendo también con las vacaciones de verano de los propios empleados y contratados de correos, con lo cual eso puede darse un cuello de botella. No debería darse. Y, por tanto, el Estado debería ser el primero que estuviera tomando medidas. Estas sí que son excepcionales. Esto sí que, no digo que amerite un estado de alarma, pero sí que es un estado excepcional, no habitual, provocado por el propio presidente del gobierno, que debería el Estado, que no el gobierno, separo aquí, ser capaz de asegurarse de que hay que movilizar los recursos que sean necesarios. Oiga, y si es necesario que funcionarios de otros aspectos, por ejemplo, militares, etc., tengan que realizar funciones anexas o de soporte o de apoyo logístico, hay grandes profesionales de la logística en muchas áreas de la administración pública del Estado. Segunda capa, la de la distorsión que puede provocar el espontáneo. Es decir, un cartero que es de determinada ideología y que decide que en ese barrio, que no es de su ideología, porque lo sabemos todos, decide que se pierdan un sobre, una saca o un camión. Bien, eso tiene que estar vigilado, controlado y penado. Es decir, si eso se produjera, tendría que tener la máxima condena penal. No digo que cambiamos las leyes, sino la vigilancia tiene que ser extraordinaria. Es decir, si los carteros, la cadena de custodia, tienen que ser, y vuelvo a reiterar, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que tomar control en una situación excepcional, como ha reconocido el propio Partido Socialista, como reconocen todos los partidos políticos, pues a lo mejor tendrían que estar acompañados y vigilados los funcionarios de correos. No los funcionarios, sino también los empleados, subcontratados, etc. Y luego está lo que podría ser más propio de teorías, más conspiración, que podría ser o de manipulación sistémica. Es decir, de que alguien nombrado por alguien se dedique a hacer el favor a alguien. Un íntimo amigo de un presidente del gobierno. Así, por casualidad, al azar. Alguien que pudiera haber sido colocado, no por su formación específica en la materia, sino por ser amigo de... Pues también debería estar vigilado, y ahí quien debería estar actuando de oficio es también, en este caso no las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino la judicatura, la fiscalía, etc. Y la Junta Electoral Central, que no olvidemos que es el gran garante. La Junta Electoral la ha dejado para el final porque debería ser la que estuviera tomando decisiones valientes, decididas y firmes para que no haya colapso y haya los recursos necesarios del Estado para que no haya colapso en el voto por correo, para que no haya ni una sola tentación individual, en este caso en la segunda capa que decía, de hacer una trampita de, bueno, pues en el barrio de Salamanca se me pierden porque suelen ir a la derecha. Y en Móstoles, en tal sección o en tal otra sección, o en Badajoz, en una zona u otra. Y sobre todo, creo que un Estado de Derecho que lo merezca debería ser capaz de asegurarse de que la Presidencia, la Dirección de Correos y la Dirección del Estado hace su tarea. Pues efectivamente, amigos, supuestamente estamos en un Estado de Derecho, pero con Sánchez la verdad que el Estado de Derecho se ha convertido en un auténtico Estado de desecho directamente. Y vamos a continuar, vamos a continuar, porque miren lo que dice esta noticia. El Partido Socialista Obrero Español teme que Sánchez se atrinchere aunque pierda el 23J. Es capaz de todo, le tienen pánico, amigos. Dice, ocurrió hace años, antes de que Pedro Sánchez se hiciera con la presidencia del gobierno. Dice, el nobel secretario general del Partido Socialista almorzaba con varios compañeros del partido en el comedor de la tercera planta del Congreso. Hablaba de temas triviales entre los que se encontraban en el clásico de la película favorita. Sánchez sorprendió al grupo con la suya, Gataka, una distopia sobre un mundo futuro con dos clases sociales, los modificados genéticamente, la superior y una clase baja, discriminada por la ciencia y la sociedad por su impureza genética, los hijos de Dios. Ante la sorpresa de sus compañeros del partido, Sánchez les puso de ejemplo a los protagonistas del film, dos hermanos, Antonio y Vicente. El primero modificado genéticamente, el otro no. Y un juego de niños, una competición a nado, en alta mar, una prueba de resistencia en la que pierden quien se rinde y donde inexplicablemente el débil siempre ganaba a la superioridad genética de su hermano. Porque siempre me ganas, yo soy mejor que tú. ¿Cómo lo consigues? Preguntó Antonio. ¿Quieres saberlo realmente? Así es como lo consigo. Jamás me reservo nada para las vueltas. Además, atención, que todo esto recuerda una vez sucedido lo que pasó con Sánchez después de que le echaran directamente al partido socialista, echaran a palos de allí. Pero Sánchez volvió y volvió y triunfó y les echó. Por lo tanto, ese manual de resistencia de Sánchez es verdad que como presidente de gobierno es un presidente nefasto, pero él es capaz de utilizar todos los recursos que tiene a su alrededor, legales o ilegales, como lo hemos visto, para intentar mantenerse y salirse con la suya. Voy a estar por primera vez, yo creo, en mucho tiempo de acuerdo con don Pedro Sánchez. Y esa es una gran película. Gataca es una película extraordinaria. Además, por otros aspectos, Pedro Sánchez, además, es que los aspectos morales le pasan de largo. Gataca es una gran película porque es un dilema sobre muchas de las acciones, cuestiones que estamos haciendo, que es jugar a Dios, que es elegir un bebé frente a otro, manipularlo genéticamente, lo natural, frente a lo artificial, incluso la inteligencia artificial. Bien. Dicho eso, que nos gusta, pero por razones totalmente distintas, y es una maravillosa película que les recomiendo ver a tus espectadores, sin duda, yo siempre digo que a la gente se le conoce por el deporte que le gusta, el deporte que ha practicado o que ve habitualmente. Yo recuerdo, a Mariano Rajoy se le podía reconocer perfectamente las tácticas, las estrategias, porque le gustaba el ciclismo, lo de las escapadas, lo de aguantar, lo de ir en el pelotón. Y a Pedro Sánchez le gusta el baloncesto. A mí de Pedro Sánchez me preocupa, por tanto, la retención de balón, ¿de acuerdo? Y el injury time. O sea, me preocupan esos segundos y el Partido Socialista tiene historia de qué puede pasar en los últimos minutos. Y Pedro Sánchez va a recurrir a todo, desde la invasión del campo hasta lanzar el balón a la grada. A los hooligans. Exacto. Yo creo que, no digo que esto pase habitualmente en el baloncesto, pero él va a pensar su mentalidad deportiva y, por tanto, mental y aquí... ¿Se acuerda usted de los partidos de los italianos y de los griegos, del baloncesto, del meneguini, etcétera? ¿Cómo llevaban los partidos sin tener prácticamente juego al límite? Al límite. Porque utilizaban siempre un comportamiento fuera de las normas deportivas. Yo soy un poco mayor. Yo recuerdo los tiempos de los yugoslavos, ¿verdad? La antigua yugoslavía. Pero ese tipo de... A mí, ojo, ojo que esa puede ser la psicología de Pedro Sánchez, de que estemos muy tranquilos, que digamos, oye, qué bien, va la campaña, todo va con normalidad y ojito a la semana última de campaña, ojito a las 24 horas y a la jornada de reflexión. Que son muy acost... Hay algunas experiencias históricas muy desagradables en la historia de España, en el que el Partido Socialista actúa en esos momentos y Pedro Sánchez tiene una predisposición y la desesperación. Y luego, eso de agarrar el balón puede ser también a posteriori. ¿Qué pasa después de las elecciones si no le gusta lo que ha pasado a Pedro Sánchez? Espérese, espérese, que ahora vamos con esa noticia. Porque mire lo que dice la noticia. Hablaba de que Fijó desvela, o desveló en su momento a Federico Jiménez Santos, el plan antidemocrático que activaría Sánchez si pierde las generales. Dice, Alberto Núñez Fijó desveló el plan antidemocrático que activará Pedro Sánchez de perder las próximas elecciones generales. Durante la entrevista la pasada semana, es Federico, el famoso 14 de junio, el líder del PP afirmó que el presidente del gobierno rechazó su propuesta de permitir gobernar a la lista más votada. Una postura que permitió que el PP moviera ficha y junto a vos se hicieran con el control de la Generalidad Valenciana. Ahora bien, para Fijó, esa decisión del PSOE esconde un plan político de cara al 23J y el anhelo de Sánchez de aferrarse a la Moncloa a cualquier precio. El líder popular desvela que la estrategia sería si el PSOE pierde las elecciones y el PP no saca mayoría absoluta, habría que repetir las elecciones, ya que según el PSOE, el PP no puede pactar con nadie. Tras denunciar que no parece que sea un contexto muy democrático, Fijó le recordó a Sánchez que no tiene legitimidad para las elecciones sobre los pactos. Otra cosa también que dice no reconocer directamente los resultados, que puede pasar también con el señor Sánchez, que no reconozca los resultados y que monte cualquier tipo de artimaña suya diciendo que no puede entrar al fascismo, etc. Hay que decir que esto históricamente ya pasó en su momento, en el año 34, cuando ganan las derechas y el PSOE no reconoce los resultados y da un golpe de Estado. Estamos en otros tiempos, otras circunstancias, pero ¿podría darse esto? A ver, estos señores no han renunciado a esas siglas que hicieron aquello, ¿verdad? O sea, cuidado, estamos hablando de una continuidad no solo dinástica, sino de siglas. A ver, el problema, aquí el problema es el dilema que tenemos de ¿va a ser el señor Fijó capaz de enfrentar un reto de ruptura democrática que se pudiera producir? Yo quiero recordar a aquel Rajoy con las sedes rodeadas, por cierto, también por los de estas mismas siglas, que es que tenemos una memoria muy corta, pero estamos hablando de que socialistas y una en aquel momento creciente izquierda extrema rodearon las sedes del partido en el gobierno en aquel momento y yo recuerdo perfectamente y recordará la audiencia aquella penosa rueda de prensa de Mariano Rajoy con voz entrecortada desde el interior de la sede diciendo soy el candidato a la presidencia del gobierno y mi sede está rodeada, recordamos aquello. Yo tenía que haber dicho, soy el candidato a la presidencia del gobierno y me están dando un golpe de estado en la cara de todos ustedes y nadie hace nada. Entonces, él demostró una falta de carácter en aquel momento que, bueno, no todo el mundo la reconoció. A mí personalmente aquello me cambió absolutamente mi visión de la política en aquella, en español en aquel momento pero yo la pregunta que me hago es, ¿tiene el señor Feijóo el coraje político para enfrentar un supuesto en el límite de lo democrático? No estoy acusando al PSOE de tenerlo preparado, pero es lo que hemos dicho. Hemos mirado en que en historia reciente, en historia antigua, el PSOE, pues son sus costumbres. Entonces, ¿digo que lo va a hacer? No, pero analicemos esa hipótesis, esa posibilidad y ante esa hipótesis extrema, ¿qué nos podemos encontrar? Alguien con la firmeza de Feijóo, yo confío también en Santiago Abascal que puede ser un gran compañero en este viaje del señor Feijóo para aportarle probablemente esa fortaleza y esa claridad de miras que, por ejemplo, el Partido Popular no tuvo ante los hechos en el límite democrático que tuvimos en Cataluña en el 17. Es decir, aquí hay un histórico... En el límite democrático, no, directamente se saltó la democracia por los aires en Cataluña. Exacto, nos pisaron la raya y sacaron el balón. Entonces, ante eso, ¿cuál fue la reacción de este mismo Partido Popular y de esta misma filosofía del buenismo, el apaciguamiento? Fue el no hacer nada, el tengo herramientas democráticas pero no las utilizo. Pues amigos, ahí tenemos la opinión de nuestro invitado y a todos ustedes siempre tengo que mandar el siguiente mensaje. Ustedes que no están al límite de nada, sino que son personas que viven la democracia a topes, la libertad y defienden la patria, pues les gusta celebrar los fines de semana salir y tomar alguna copita de más. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno toma alguna copita de más? Pues que tiene esos domingos, se levantan después del sábado de una forma un poco perjudicados. Para eso tenemos Estad de tos, amigos. Estad de tos es la bebida milagrosa que hace que esas noches largas, pues lógicamente te recuperes rapidísimo. Estad de tos para cuando tienes esas noches largas y sobre todo también, ojo, para las personas mayores que se levantan muchos días muy cansadas, pues también Estad de tos, porque Estad de tos, amigos, sirve no solo para ayudarles a tener un día excepcional para todos aquellos que se han pasado la noche pasada, sino también para aquellos que se han portado bien y se sienten cansados. Lo pueden encontrar en naturehouse.es o la tienda más cercana. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, ¿por qué? Porque vamos a hablar de las injerencias de los rusos en Cataluña. También vamos a hablar de cómo ministros del Partido Socialista están apoyando abiertamente la cesión o la pérdida de la soberanía de Ceuta y Merilla. Y hablaremos del plan de Sánchez para destruir el campo español. Todo esto después de la publicidad, amigos. No se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V. Te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. Bueno, España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV, domingos a las 10.